Impresionante ronda final, muy satisfecha me imagino con estos resultados, todos estos verdis que has metido y una gran actuación, ¿verdad? Sí, la verdad que cada día intento hacer el trabajo lo mejor posible, pero llevábamos tres que estaba costando mucho arrancar, sobre todo emocionalmente. Y bueno, acabar un Open de España con un menos seis, pues creo que un buen broche de oro, sobre todo también para cerrar la temporada. Una temporada de escándalo este año, te ha salido todo fenomenal, has estado siempre ahí top, top, top ten, top ten, tienes que estar muy satisfecha. Sí, estoy satisfecha, también sé que hay mucho trabajo por hacer todavía, cuando acabe el año tendré tiempo de analizar, pero más o menos tengo pincelada donde sé que podría mejorar y conseguir más de una victoria en el año, así que bueno, con ganas del último empujón y sobre todo de la pretemporada. ¿Estás preparada? Porque tiene que estar muy agotada. ¿Para este último empujón que te vas a dar en Estados Unidos? Que va, estoy llena de energía, la verdad. Tengo muchísimas ganas. Si me quedas en cinco meses por delante de temporada, pues perfecto. O sea, me quedan dos semanas, pues los disfrutaré al máximo, porque sé que cuando llegue la pretemporada voy a echar de menos competir. Ana, hay una frase, sabes que soy de Madrid, que es de Madrid al cielo. En ti puede ser hasta un lema. Desde Madrid para el cielo, tía. Sí, de Málaga para la luna. Sí, sí, yo no... Hay una frase que él me encanta y la he dicho antes, que dice, no sé dónde está el límite, pero sí sé dónde no está. Así que espero nunca encontrarlo y conseguir lo máximo en este deporte. Si consigues, obviamente, la escuela, te quedas en la LPGA y dejarías el LED. Bueno, no creo que lo deje, la verdad. O sea, el LED creo que cada año mejora su calendario. Intentaré compaginarlo. Al final quiero estar en la Solheim y creo que es importante que también juegue torneo aquí en el Ladies European Tour. Eres una de las partidas, obviamente, más seguidas, pero además de las más ruidosas, porque no paras de hacer verdis, sobre todo hoy. La gente me preguntaba, ¿quién va por ahí? Digo, Ana. Ana y su team. Sí, tengo un equipo, una familia y amigos increíbles. La verdad que cada torneo que juega aquí no fallan y se agradece mucho el cariño. Ausencia hoy de tu padre, de tu hermano, que están también jugando, es el futuro, ¿no? ¿Te has acordado de él? ¿Te gustaría dedicarle el día? Y ojalá el triunfo es como lo has hecho tú. Sí. No, me he acordado de los dos. Yo creo que ha sido la fuerza que necesitaba, la verdad, porque no es que tuviese la cabeza en otro sitio, pero al final le doy más importancia a él en ese día que a mí. Y puede ser que el quitarle esa importancia haya reducido el 140% que estaba intentando dar. Entonces, si evidentemente me he acordado de él, le dedico la vuelta entera a los dos. Que sí que mi padre tiene que estar pensando, la jodía. Tres días aquí, el último, antes me lo sé. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué ha significado para ti competir en un Open en Málaga? Bueno, yo creo que llevo ya tres años jugando un Open en Málaga y es que me encanta. Es que creo que se refiere a otro ambiente. Puedo decirlo porque he jugado en otros países este año y he tenido, o sea, he podido disfrutar de mucho público, pero como el de España o el de Málaga no hay ninguno. Suerte.